EL ORIGINAL SOMOS SOMOS REGNESTA REGNESTA La corporación de los arcos discos te dice Venga en completo frío donde nacen los éxitos originales ¿Dónde está la gente negra? ¿Dónde está la gente negra esta noche? Es el JB DJ Sonido El cantautor Manny Inspirado en la belleza de la mujer ecuatoriana De la mujer Cañari Hola Hola ¿Por qué tomas el brillo por favor? Májate un poquito más el máster, muchas gracias ¿Dónde está esa linda gente de Pachón? Muchas gracias ¿Dónde está esa linda gente de Suscalzama? Muchas gracias Muchísimas gracias por hacer su trabajo por introducciones, muchas gracias como siempre Ya vamos a ver a ver como cantamos hasta 15 de la mañana mi hermano Mándale poquito más de palco por favor, muchas gracias Mándale poquito más de palco por favor, muchas gracias ¿Dónde está la parejita Mázaré? ¿De dónde? ¿Dónde están los clonacheros Mázaré? ¿De dónde? Inspiraciones propias mi hermano El original desde las servicios internacionales El cantautor Manny Para que lo vean ¿Dónde está la parejita Mazanera? ¿Dónde están los trabajadores que están chupando en el fondo? Y ahora se las cantamos Muchísimas gracias mi hermano por introducciones ¡Súper chévere, hermano! Y ahora siempre te decía ¿Quién te llamó, mi amor? A pesar de todo Tú me engañaste Yo siempre te decía ¿Quién te llamó, mi amor? A pesar de todo Tú me engañaste ¿Qué hacemos si tú? Yo siempre hacía Para que tú sepas lo que yo no me he visto ¿Qué hacemos si tú? Yo siempre hacía Para que tú sepas lo que yo no me he visto ¿Qué hacemos si tú? Yo siempre lo he visto ¿Qué hacemos si tú? Suéltale mi hermano, suéltale si quieras Ese ahí Y esta botesita le vendemos Lo paso por la casa mi hermano A ver si me salgamos A ver si me salgué Tornill me sentí a matar Todos me medieron Los mares que te llaman Uno te genera El mixto, blanco y plazo Vida a la silla en pal A 있어 en pal Claro… Y aquí todo osos al niño borracho Hombre batallado hacia tu querido que es dirigente ya me tan cuento Aunque borracho, 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 pero siempre el primero Pinti, carnes, y volar, y volar, y nadie más Aunque borracho, borracho, pero siempre el primero Y volar, y nadie más Aunque borracho, aunque borracho, aunque borracho, pero siempre el primero No es cierto ¿Dónde está la gente? Pasaré, ¿dónde? Y estas banderas, ¿dónde? ¿Dónde dice? Hoy en esta bandera, todos se vengan Hoy en esta bandera, todos se vengan Hoy en esta bandera, uno se sugera Hoy en esta bandera, todos se vengan Claro, si es algo, brinconos